¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Retomamos nuestro curso de Kotlin para principiantes, el lenguaje utilizado para crear aplicaciones para dispositivos Android. En esta quinta lección comenzaremos a hablar de las estructuras de datos, en concreto de las colecciones, viendo como primer tipo los arrays o arreglos. Estructuras que nos servirán para almacenar una colección de valores ordenados. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos a picar. Muchas gracias por seguir el transcurso de este curso. Ya estamos en la lección 5. Como siempre, si no habéis visto alguna de las anteriores, os dejo por aquí arriba el enlace del anterior. Si estáis aprendiendo mucho en este curso de Kotlin, ya sabéis enseñarme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, darle un like al vídeo y si aún no estáis suscritos, suscribiros al canal y activar la campana para que así YouTube os avise cada vez que subo un nuevo tutorial. Dicho esto, comencemos la lección. Como ya dije en la introducción, vamos a empezar a hablar de las colecciones, en este caso de los arrays o arreglos, estructuras que tenemos en Kotlin y en muchos otros lenguajes que nos van a servir para trabajar con un conjunto de valores de un mismo tipo y ordenados. Para intentar explicaros mejor un array, pensar que tenemos un almacén donde podemos meter una serie de datos de un mismo tipo. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos creando un almacén de strings, un array de strings, únicamente podremos meter strings, no podremos meter números enteros. También he dicho que es una colección de valores ordenados. ¿Por qué? Porque el primer elemento que entre en este contenedor ocupará la posición primera y así sucesivamente con el segundo, el tercero o cada elemento que vayamos añadiendo. De esta manera se seguirá un orden fijo y sabremos en todo momento qué posición ocupa cada elemento que hemos añadido. Pero como siempre la mejor forma de ver todo esto es en código. Vamos a volver a abrir nuestro proyecto de Kotlin para principiantes en Android Studio y comenzar a explicar cómo programaríamos un array. Como siempre aquí tenemos el proyecto, vamos a comentar la lección 4 para que nos ejecute y a crear una nueva lección llamada lección 5. Para explicar esta lección vamos a crear una función a la que llamaremos Arrays. Y como siempre tendremos que ir al final de nuestro código antes de cerrar la última llave y le daremos el mismo nombre que hemos creado al principio de nuestro código. En este caso Arrays. Abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Como siempre vamos a crear un pequeño comentario en el que digamos aquí vamos a hablar de Arrays o Arreglos. Como ya he dicho un Array va a servir para almacenar diferentes valores. Así que lo primero que vamos a hacer es definir varios valores. Por ejemplo una constante llamada name. En mi caso Bryce. Vamos a crear otra constante más llamada apellido surname con mi apellido Moure. Otra más llamada company para designar la empresa. En mi caso Moure Dev. Y una última llamada age para reflejar la edad. En mi caso 32 años. Si os fijáis todas estas constantes las he creado de tipo string. Para ello únicamente tenemos que escribir una cadena de texto entre comillas. Y a continuación vamos a crear nuestro Array. Vamos a dejar una anotación. Y vamos a ver cómo podemos crear un Array que almacene todos estos strings en Kotlin. Para ello vamos a crear una constante a la que voy a llamar por ejemplo myArray. Escribiremos el símbolo igual como haremos con cualquier variable o constante. Y para crear un Array únicamente tendremos que llamar a la función ArrayListOf. Y entre los símbolos mayor y menor que especificar el tipo que va a tener nuestro Array. En nuestro caso de string. De esta forma hemos creado una constante que es una estructura Array de strings. En el momento que tenemos esta estructura en forma de lista. Lo que podremos es añadir datos de tipo string. Vamos a añadir datos de uno en uno. Para ello únicamente tendremos que acceder a nuestro Array. Que se llama myArray. Escribir punto. Y llamar a su operación add. Que si os fijáis lo que nos dice es que podemos añadir elementos de tipo string. Ya que es el tipo del que hemos definido nuestro Array. Si fuera de tipo int únicamente podríamos añadir valores de tipo integer. ¿Qué vamos a añadir? Pues por ejemplo name. Y así vamos a hacer con el resto de nuestras constantes. Con apellido, con compañía y con edad. Imaginaos que edad fuera un número. Como podemos pensar en un principio. Si creamos una constante como int. Kotring nos está marcando un error. Nos dice que requiere un string y que en realidad ha encontrado un int. Con lo cual comprobamos que sí que es cierto. Que únicamente vamos a poder añadir datos de tipo cadena de texto. Lo dejamos como estaba. Y vamos a imprimir nuestro Array. Como ya sabéis para imprimir algo por consola escribimos println. Y el objeto en esta clase nuestra constante myArray que queremos imprimir. Pulsamos play. Lo arrancamos en un emulador. Y abrimos la consola. Y si os fijáis aquí está nuestro print. Vemos que tenemos una estructura que se representa entre corchetes. Donde hay diferentes datos. Todos los que hemos añadido en primer lugar Bryce. En segundo Moure. En tercero MoureDev. Y en cuarto la edad. De esta forma también estamos viendo que se trata de una estructura ordenada. Lo primero que hemos añadido ha sido nombre. Y es lo que vemos en primer lugar. Y que como otra de sus características admite repetidos. Si nosotros volvemos a myArray y añadimos por ejemplo de nuevo age un par de veces más. Vemos que no hay ningún problema. Y que si ejecutamos nuestro programa lo que vamos a ver es que ahora la edad aparece tres veces. Por lo tanto un Array admite repetidos. Os digo esto porque en un futuro hablaremos de colecciones que no van a admitir elementos repetidos. Voy a comentar estos elementos repetidos. Y al igual que podemos añadir datos de uno en uno. Podemos añadir un conjunto de datos con una única llamada en nuestro Array. Vamos a anotar esta parte. Como añadir un conjunto de datos. Y para añadir este conjunto tendremos que llamar a la operación addAll. Y dentro de los paréntesis tendremos que enviarle el conjunto de datos nuevos que queremos añadir. Como ya sabéis esta estructura es un ArrayList. Es una lista de strings. Otra forma muy simple que tenemos para crear una lista es simplemente llamando a listOf. Y entre los paréntesis de listOf definir el conjunto de datos de tipo string separados por coma. Ya que queremos añadir más de uno. Vamos a crear una lista de varios strings. Por ejemplo un string podría ser hola. Una coma para escribir un nuevo string. Y el siguiente podría ser bienvenidos al tutorial. De esta forma hemos añadido dos nuevos strings a los que ya teníamos. Si recordáis teníamos todos estos. Ahora tendremos dos más. Vamos a imprimir de nuevo nuestro Array. Y vamos a comprobar por consola que nuestro Array inicial. Que era este. Ahora tiene dos datos más. A partir del 32 hemos añadido la cadena hola y la cadena bienvenidos al tutorial. Por supuesto si estamos añadiendo datos a esta estructura. Es para que en algún momento en nuestro programa tengamos que acceder a ellos. ¿Cómo accederemos a datos de un Array? Es muy fácil. Únicamente tendremos que acceder a nuestro Array e indicarle la posición del dato al que queremos acceder. Esta posición tendrá que ir dentro de unos corchetes. Si nunca habéis programado ningún lenguaje podéis pensar que la primera posición vendría representada con el número 1. Pero en programación es muy habitual que la primera posición venga representada por el número 0. Esto es la primera posición es la 0, la segunda es la 1, la tercera es la 2 y así sucesivamente. Así que si lo que queremos acceder es a la compañía tendremos que pensar que name es la 0, surname es la 1 y company es la 2. Vamos a crear una constante que se llame myCompany y vamos a igualarla al acceso de nuestro Array. Y a continuación imprimirla para ver si de verdad en la posición 2 está el StringModeDev, println de myCompany. Ejecutamos de nuevo y por supuesto aquí lo tenemos. En la tercera posición para el Array es la posición 2 tenemos el StringModeDev. Hemos visto cómo añadir y cómo acceder. Por supuesto también podremos modificar datos que ya están en el Array. Para poder modificarlos de nuevo accedemos a nuestro Array y le indicamos la posición del elemento que queremos modificar. En nuestro caso vamos a cambiar la última posición que era el Bienvenidos al Tutorial. Escribiremos el símbolo igual para asignarle un nuevo valor y por ejemplo diremos que este nuevo valor es Suscríbete y activa la campana. Si después de hacer esto imprimimos de nuevo nuestro Array lo que vamos a ver es cómo el Bienvenidos al Tutorial ahora se ha convertido en Suscríbete y activa la campana. Con lo cual también podemos modificar valores que se han añadido anteriormente al Array. Y como ya muchos de vosotros estaréis pensando si podemos acceder y modificar también los podremos borrar. Para ello accederemos al Array, escribiremos punto y llamaremos a la operación RemoveAt. De esta forma vamos a indicarle el índice en el que se encuentra el elemento que queremos eliminar. Por ejemplo quiero eliminar este Hola. Si revisamos nuestro Array será la posición 0, 1, 2, 3, la posición 4. Hecho esto si mostramos el contenido del Array veremos que la última vez que se imprime ya no contiene la palabra Hola que sí que teníamos hasta ese momento. Y de esta forma vemos todas las operaciones básicas que podemos realizar con un Array. Ya vemos que fácil es agrupar datos de un mismo tipo y trabajar con ellos. A continuación vamos a ver diferentes operaciones que también pueden ser muy importantes y que debemos conocer cuando estamos empezando a programar. Siempre que tenemos un Array nos puede surgir la necesidad de recorrerlo, es decir de pasar por todos los valores del mismo. Vamos a recorrer los datos de nuestro Array. Para ello accedemos a él y llamamos a la operación ForEach. Esta operación lo que va a hacer es pasar por cada uno de los datos de uno en uno. Así que si nosotros dentro de las llaves dentro de esta operación ejecutamos un Print y dentro del Print le pasamos el valor de It, ¿Qué es It? Es el valor que toma cada vez que está accediendo a un dato. It se va a corresponder con cada string que tenemos dentro de nuestro Array. Vamos a ejecutar de nuevo la aplicación y por consola vamos a ver que en cada línea tenemos un elemento. En una Brice, en otra Moure, MoureDev32 y el suscríbete y activa la campana que eran los 5 elementos que tenemos en este punto nuestro Array. Es decir, esta operación PrintLN se ha ejecutado 5 veces, una por elemento. Es lo que nos quiere decir que está haciendo la operación ForEach. Es un bucle, pero no os preocupéis si no lo entendéis perfectamente ya que le dedicaremos una lección completa en nuestro curso de Kotlin a los bucles. Y en concreto a los bucles For. Y por último vamos a ver otras operaciones que podemos realizar con Arrays. Para ver las diferentes operaciones que podemos realizar con Arrays es tan simple como acceder a nuestro Array y escribir punto. De esta forma ya veis el gran listado de operaciones que tenemos disponibles. En este curso como es para principiantes os estoy hablando de las más básicas y de las que vamos a utilizar en la mayoría de los casos. Pero por curiosidad vamos a ver alguna más. Si escribimos Count podremos ver directamente cuántos elementos tendremos en nuestro Array. En este caso 5. Si llegada la necesidad quisiéramos eliminar todos los elementos de nuestro Array sería tan fácil como llamar a la operación Clear. Nuestro Array en este punto pasaría otra vez a estar vacío sin ningún elemento. Para comprobarlo vamos a imprimir primero cuántos elementos tiene nuestro Array y después de ejecutar un Clear vamos a llamar de nuevo a nuestro Array. Que incluso si queréis podemos llamar de nuevo a la operación Count. Teóricamente después de ejecutar un Clear lo que nos tendría que aparecer es que nuestro Array ha pasado a tener 0 elementos. Es decir que está de nuevo vacío. Aquí lo tenéis. Tiene 5. Ejecutamos Clear y pasa a tener 0. También podríamos acceder al primer elemento directamente llamando a First o al último elemento llamando a Last. También podríamos hacer operaciones de ordenación llamando a Short o a Short By para aplicar diferentes criterios de ordenación de los elementos. Por ejemplo ordenarlos por orden alfabético. Y así con gran cantidad de operaciones. Visto esto espero que comencéis a practicar el uso de Arrays y descubrir diferentes operaciones que podemos realizar con ellos. Rápidamente os daréis cuenta de la potencia que tiene esta estructura y en el momento que llevéis algún tiempo programando vais a ver como la usaréis frecuentemente. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de esta lección. Como siempre si os ha gustado este tutorial me ayudáis un montón dejando un like en el vídeo y suscribiéndose al canal y compartiendo el tutorial. Recordad que podéis seguirme fuera de YouTube en mis redes sociales en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba MoureDev o en mi página web moureDev.com. Nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial de programación. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra hackermen!